Bueno, Nelson, buenas tardes. ¿Cuál fue el inconveniente por el que se prolongó un poco más de lo previsto el corte de energía? Bueno, como era de público conocimiento que hemos informado a toda la ciudadanía de esquina, nosotros hoy teníamos un trabajo programado en la línea de alta tensión para la mejora de un conductor que estaba desflecado. Pero bueno, al tratar de corregir ese problema que teníamos sobre el conductor de alta tensión, este conductor se corta y produce la ruptura de una columna de hormigón en la línea de alta tensión. Lo que llevó a que nos desplieguemos todo el personal de esquina para darle un apoyo a la gente de corriente y llevó todo este tiempo que llegamos hasta ahora, ¿no?, para solucionar el problema. Bueno, ¿esto era en la zona de tercera sección ahí aproximadamente? Pasando CENI, piquete 300, le decimos nosotros que tenemos a nosotros enumeradas las columnas de hormigón de la línea de alta tensión. Esto llevó a que convoquemos a varias gentes, también tuvimos el apoyo de la intendencia porque nos apretó el tractor, porque se nos quedó la grúa también en Pantana, una serie de cosas que hay por el terreno y por eso se prolongó hasta este momento. ¿Lo que se rompió, esa columna de hormigón, fue reparada provisoriamente? Exactamente, fue reparada provisoriamente. Seguramente, con el correr de los días, vamos a tener que hacer una nueva base, traer una nueva columna y hacerlo a nuevo, ¿no? Bueno, afortunadamente ahora ya, a partir de ahora, podemos hablar de que ya está recuperado. En su totalidad, desde Goya hasta Libertador, hasta Sauce, está todo normalizado.